...por el podcast de Categoría Sociedad. Tenemos como finalistas a Cuando los Niños Duermen... ...de Trabajadores... ...a Turris... ...y que tiene yo... ...y que tiene que ser... ...y para presentar este premio, por favor, un fuertísimo aplauso para ...Sandy Meliza de La Randa en la Nube de Sol de Perros y el Cristóvano de Perros. ¿Qué tal? Estoy muy contenta, porque es mejor dar el premio que recibirlo. No te pelles con nadie ni nada. Estoy muy contenta con el señor Palmeiro, porque se fue a Coruña y a la oncia que hicieran ...embrelle esta nominación, así que... ...no sé si es porno lo que hay aquí, pero... El premio es para... ¡Bretardo Sonoro! ¡Bretardo Sonoro! ¡Bretardo! ¡Bretardo Sonoro! Gracias. Agradezco a la asociación Podcast, a los asociados que votaron a Retratos de Honor, a los que trabajan para sacar esta gala y a la comisión de premios que imagino en una posición no siempre gratificante. Gracias a Málaga, a Sebas, a Joni por dar cabida a un nuevo diciembre a Cotapoz, a Rey Jaén, a Lila Stey y a Teresa por su aportación y a todos los que prestan sus recuerdos y memorias para el Retrato de Honor. Gracias a Chimalotos, que ya en la entrega de premios de Zaragoza debiste tener mi agradecimiento y el nacimiento del proyecto. Aprovecho para reconocer el trabajo de todos los que hacen podcasting de corazón por el gusto de comunicar y no solo de atrecer suelo. El podcasting es solo el vehículo. Lo importante es lo que se cuenta a través de voz, música, sonidos y silencios, contenido. Me alegra la atención de aquellos que quieren hacer del podcast negocio. Ojalá les llegue el éxito. Pues cuando lo tengan fuera del círculo de este, de la comunidad que siempre ha venido a las jornadas de podcasting, será señal inequívoca de que los buenos contenidos y los grandes comunicadores sobresalen más que de la herramienta en sí. Sobre salir por hacer buenos contenidos y no solo por meter la cabeza sí o sí. Una crítica a los nuevos que han aterrizado para aprovecharse del evento Jpoz. El evento funcionaba y funcionó. Todo lo que se modifique o profesionalice es usurpar su identidad. La identidad de la gente que acude a él. Que sois muchos de los que estáis aquí. Aquellos que también fuisteis a Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza. No podemos seguir dando cancha a elementos que quieran seguir en su arte el podcasting y la comunidad podcastera como su juguete personal. Tened claro que permaneceremos los que vemos el podcasting no como un negocio, sino un pasatiempo. El pretexto de compartir con amigos, para acercarnos, para aprender, sin la rigidez de un plan de negocios o las exigencias de clientes. Y sigo la cercanía de un oyente que ha elegido escucharme a mí, a nosotros y no a cualquier otra cosa. Habiendo un millón de posibilidades más. Muchísimas gracias.